Este sábado en JCPenney, celebramos nuestra gran venta de aniversario. Con descuentos del 15 al 50% en gran venta de aniversario en toda la tienda. Y si hace sus compras de 8 de la mañana a 1 de la tarde, obtenga un 10% de descuento adicional en selección de mercancía ya en oferta. Solo este sábado 17 de abril, gran venta de aniversario en JCPenney Plaza Fiesta San Agustín.